¿Tú vas a escuchar a mí hablar alguna vez de Rodrigo? Pues no recuerdo ahora. ¿Y hoy vas a empezar a hablar hoy? No, 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 yo tapadito con Rodrigo, ¿por qué? Porque Rodrigo es muy bueno. Este es el bueno. Es muy bueno, este es el bueno, claro, el bueno es este. Lo que pasa es que no tiene los megáfonos, no tiene los megáfonos que tienen otros. El brasileño es bueno. No tienen los amiguitos que tienen otros. Y no tienen los... Claro, claro, no tienen los megáfonos que tienen otros. Y no nos lo han vendido, no nos lo han vendido, no nos lo han metido a la fuerza. No nos lo han metido a la fuerza. Pero el bueno es Rodrigo Góez. Tiene infinitamente más gol que ningún otro delantero. Pero comparemos. Salvando a Benzema. El brasileño es bueno. Este es el... Y te lo digo, ¿tú vas a escucharme hablar alguna vez de Rodrigo? No. ¿Por qué? Porque me tapo, porque sé que Rodrigo es muy bueno. Muy bueno. Y tiene 22 años. Claro.